En este vídeo vamos a ver cómo dividimos entre 10, 100 y 1000. Vamos a empezar dividiendo 5000 entre 10. Cuando dividimos, ya hemos visto que dividir es repartir o agrupar. Vamos a pensar que agrupamos. Agrupar de 10 en 10 es lo mismo que ir formando decenas, porque las decenas están formadas por 10 unidades. Cuando agrupamos 10 unidades, tengo una decena. Por tanto, vamos a pensar que al dividir entre 10, lo que hacemos es agrupar decenas. Si yo tengo 5000 unidades y lo divido entre 10, ¿cuántas decenas tengo? 500. 500 decenas. ¿Qué pasa si ahora divido entre 100? Pues si cuando dividimos entre 10 es como si formáramos decenas, cuando divido entre 100 es como si formara centenas, porque una centena está formada por 100 unidades. ¿Vale? Entonces, si yo divido 5000 entre 100, 5000 entre 100 tiene 50 centenas. Sería 50. ¿Vale? Y ahora vamos a dividir 5000 entre 1000. Dividir entre 1000 es como si agrupáramos de 1000 en 1000. Es decir, es como si formáramos unidades de millar. 5000 entre 1000, ¿cuántas unidades de millar serían? Serían 5. ¿Vale? Bueno, pues esta idea es la que siempre tenemos que pensar cuando dividimos entre 10, 100 o 1000. Vamos a ver con otro ejemplo. Ahora el ejemplo que voy a utilizar es un número que ya tiene en los otros órdenes números distintos a 0. Vamos con 5120. Lo voy a colocar primero aquí, 5120, para que veamos por qué está formado por 5 unidades de millar, una centena, dos decenas y cero unidades. Y lo divido en 3 días primero. Vamos a formar, por tanto, decenas. Es decir, vamos a decir cuántas decenas hay en 5120 unidades. En 5120 unidades hay 512 decenas. 512. ¿Vale? Ahora vamos a ver, a dividir 5120 entre 100. Es decir, es lo mismo que decir cuántas centenas hay. ¿Vale? En 5120 hay 51 centenas. Lo que pasa es que ahora vamos a decir también las partes más pequeñas de la centena. Entonces tengo 51 centenas completas y dos partes más pequeñas de la centena que son las decenas. ¿Vale? Entonces tengo 51,2. ¿Vale? Y ahora voy a dividir 5120 entre 1000. Dividir entre 1000 ya hemos dicho que sería decir cuántas unidades de millar completas tenemos. ¿Vale? Y las partes más pequeñas de la unidad de millar, por tanto, tendría 5 unidades de millar y 120 partes más pequeñas que serían las unidades o 12 partes más pequeñas que serían hasta las decenas. Es decir, 5,12. Es decir, 5,12. ¿Vale? Ya hemos dicho que sería agruparlo de 10 en 10 y por tanto sería decir las decenas. ¿Vale? Pues, ¿cuántas decenas tengo aquí en 24,5? De decenas completas tengo 2 decenas y luego las partes más pequeñas que las coloco en la parte decimal del número. Es decir, 2,45. 2,45. ¿Vale? Seguimos. 24,5. Ahora, 24,5. ¿Vale? Si yo lo divido entre 100 sería formar centenas. Es decir, cuántas centenas tengo. ¿Tengo alguna centena? ¿Qué decimos cuando no tengo ninguna centena? Pues, pongo un 0. ¿Vale? Y luego separo las partes más pequeñas con la coma. Por lo tanto, esta coma de aquí la quitaría. ¿Vale? Es decir, sería 0,0245, en este caso ya serán milésimas. ¿Vale? Y ahora vamos a dividir 24,5 entre 1000. 24,5 entre 1000. Dividir entre 1000 es lo mismo que agrupar y formar, en este caso, unidades de millar. ¿Vale? Bueno, vamos a formar unidades. ¿Tenemos alguna unidad de millar? Pues, no tengo unidades de millar. ¿Vale? Como no tengo unidades de millar y yo estoy agrupando de 1000 en 1000. Es decir, lo quiero transformar en unidades de millar. Voy a colocar la coma. ¿Tengo centenas? No tengo centenas. Luego tengo la dos decenas, las cuatro unidades y estas cinco décimas. ¿Vale? Es decir, el número que me resultaría al dividir 24,5 entre 1000 sería 0,05. Dos, cuatro, cinco. ¿Vale? Y ya por último, vamos a ver este ejemplo en el cual divido 0,06 entre 10. ¿Vale? 0,06 entre 10. Lo voy a colocar aquí. 0,06. Si yo lo he dividido entre 10, lo estoy transformando. Lo que estoy haciendo es agrupándolo de 10 en 10. Agrupando de 10 en 10 sería transformarlo en decenas. ¿Tengo alguna decena? No. Pues coloco el 0. Y a partir de ahí, ¿vale? Ya coloco la coma y ya tengo el número que resultaría. Sería 0,006. ¿Vale? Ahora divido 0,06 entre 100. Dividir entre 100 es lo mismo que decir cuántas centenas tiene. ¿Vale? Voy a colocar primero el número. Sería 0,06. Es decir, como estoy dividido entre 100 es decir, vamos a ver cuántas centenas. No tendrá ninguna centena, evidentemente. Pues coloco el 0. ¿Vale? ¿Tengo decenas? Nada. Coloco el 0, por supuesto. Como lo estoy... Sería lo mismo que convertirlo en centenas. ¿Vale? Una vez que digo que no tengo centenas, ya coloco la coma. ¿Eh? No tengo centenas. ¿Vale? Vamos con las partes más pequeñas que las centenas. Decenas, nada. Unidades, nada. Décimas, nada. Y las seis centésimas. Es decir, sería 0,0006. ¿Vale? Y por último, divido entre 1000. ¿Vale? Pues dividir entre 1000 es transformarlo en unidades de millar. ¿Tengo unidades de millar? Pues no tengo unidades de millar. ¿Vale? No tenía centenas. No tenía decenas. No tenía unidades. No tenía décimas. Y tenía las seis centésimas. Es decir, el número que me ha resultado al dividir entre 1000 es 0,0006. ¿Vale? Bueno, pues esta sería la forma de dividir entre 10, entre 100 y entre 1000. ¿Y así la forma de dividir entre 10,000 es el 1,000? ¿Tienes de 25,000? ¿Has calculado?